Bueno, pero también hay que comprendernos, ¿no? Por empezar, somos un país gobernado telepáticamente. Sí, tal cual. Acá, los gobiernos, los gobiernos, interpretan el deseo de la gente sin consultarla. Por eso le llaman democracia, porque la gente quiere vivir bien, pero el gobierno interpreta telepáticamente que ese deseo es falso. La gente quiere pasar hambre, quiere pasar frío, quiere pagar cada vez más y ganar cada vez menos. Por eso es que cuando dice que la va a hacer feliz, se refiere a hacer lo que realmente quiere la gente, que además lo vuelven a confirmar al votar de vuelta y hacer ganar de vuelta a gente que promete cosas que no va a cumplir en la puta vida. Pero es interesante porque a veces, a veces, prometen cosas ciertas, como meter mano dura y la gente es feliz de que la caguen a palos. Tiene una alegría. Es una cosa que es... Este país es único. Es único en el mundo por su enorme capacidad cultural. Pero además, por su coherencia, tiene una coherencia muy profunda y un estilo además.